Hey, hey, quieran el king, el tiburón de la hierca Yo siempre creando, pura mierda, soltando, pendejetes de mi hablando Yo no los voy ni pelando, yo se que se sienten una vergui que Pero ellos no conocen este nivel, cuando toman micro yos perden la fe Porque me las es ese que digan, cosa que nos vale verga homie Nos vale verga bla bla bla, nos vale verga si se engañan Cosa que nos vale verga homie, nos vale verga bla 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 Nos vale verga si, nos vale verga su puta vida Están más interesados en la mía, ya no son haters, son de la CIA Tanto interés, consigan un guía, cuánto me jodan o cuánto me tiran No pierdan el tiempo robando esas líneas de rolas mías O del turín, o del terpín, finquín, que no saben, que ya sabían Solo se vive en su fantasía, en busca de fama, en busca de perras Yo en busca de una caguama bien fría, a ti no te sale, como yo lo hago Por eso me cago, tú que te creías, tiro al león y me doy un tanque de puritita Sabiduría, cheras bien frías, para la banda, que siempre anda bien alterada Tranquilos homies, no pasa nada, esos pendejos no valen nada Sé lo que hago, sé que les cala, dicen que suenan, no escucho nada Y si me tiras, no copies mis temas, hagan lo suyo sin esas mamadas Que digan, cosa que me vale verga, homie Nos vale verga, bla, 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 nos vale verga Si se engañan, cosa que me vale verga, homie Nos vale verga, jajaja, nos vale verga Si, 12 de rapper iban contando, 23 maquetas de respaldo Vivo lo que yo le estoy cantando Feka, lo que tú sigues grabando Quierpa verdecita, la que tengo pa' rolar Flow de Male Jr., es hora de medicar Ponle fuego al toque pony, vamos a volar Que la vida es una isla, voy a disfrutar Sobre la mía, te toca ver, yo ya sonaba y subí el nivel Si tú me envidias, ¿qué voy a hacer? Soy el más duro y eso te duele Con la frente nato, sí, con mamma mía Fuck you, fa' pasaste, sí, su hipocresía A mí me bendice el que está hasta arriba Esto es todos los días, mi hijo no se lía Más de 10 años dentro del game Por los huevos, los gays Everybody smoking shit, dando money maker Pero ya lo sé, que va y viene La herencia que yo gane Se genera lo de 100, ahora dime qué es lo que es Si yo me pegué, ¿por qué tengo lo que tú no tienes? Eh, eh, porque tengo lo que tú no tienes Eh, eh, porque tengo lo que tú no tienes Ha, ha, ha